El presidente de la Junta Directiva de acá de Alberto Lede Y ha sido un sueño bien largo en cuanto a las calles, las casitas, la casa comunal, todos esos sueños se han cumplido Los compañeros están con dificultades con pandemia ahora y se separaron un poco, pero esperamos que las cosas sean mejores Somos parte de la empresa de Kenneth Bond, de verdad es un placer estar aquí Queremos ser parte de Techo, de esta comunidad Dar un poquito de color en estos momentos es alegrar la vida Estuvimos trabajando desde hace 8 años, 2012, con la organización Techo Y empezamos aquí con el proyecto de la calle, con el proyecto de la luz, con el proyecto del agua, con el proyecto de la escuelita, la casa comunal, de la vereda Y bueno, gracias a Dios se han dado las cosas Pertenezco al grupo de Charbon Rinas como coordinador de línea arquitectónica Panamá es el sexto país más desigual del mundo Esta escuela va a estar beneficiando no solo a los vecinos, o bueno, a los infantes de huertos del Edén Sino que también a otros niños de las comunidades aledañas Al final vamos a reflexionar, ver cómo en nuestra sociedad existe discriminación, xenofobia, pobreza y vulnerabilidad a los derechos humanos Todo vi que iban caminando y yo sentía que me iba quedando y quedé rezagado Cuando tú tienes, sientes como que hay una burbuja en la que tienes y está bien, así que puedes seguir viviendo tu vida ¿Sabes cómo hago yo para dar ese espacio y alcanzar lo que va hacia adelante? Somos como todos por igual Y algo más entre nosotros, entre compañeros, como que todos tienen el mismo derecho Hay que tratar de tener a esas personas positivas para que te puedan dar ese empujoncito, ¿verdad? Porque una vez es solo una escuela Bueno, estoy agradecida con la empresa Kennedy Hall y Sherwin Williams Por esta donación que hace a este local donde se va a atender a niños que necesitan ayuda Por ejemplo, niños de lento aprendizaje, niños de 0 a 3 años Y también para atender a niños que son de prekínder y kinder También agradezco a Techo, pues, que ellos son una fundación que nos ha ayudado bastante Entonces, le doy muchas gracias a estas empresas y son bienvenidas siempre a Huerto del Edén ¡Hasta luego! 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 ¡Vamos! 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 Paso uno, agitar bien la pintura. Paso dos, colocar lo que va a utilizar en la bandeja. Es importante no diluirla con agua. No me hagan eso. Para nosotros con Michelle Williams realmente nos estamos muy orgullosos de poder participar en este tipo de proyectos que ayuden a la comunidad en un país tan bonito como es Panamá. Son pequeñas cosas que van a hacer de jugar a un lugar mucho más lindo, más acogedor también. Un fuerte aplauso por el día. Gracias por ver el video.